Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de fallout 4 y vean que bonita arma me encontre en el episodio anterior a esta arma Le puedo poner cualquier basura que me encuentre en el camino y la va a disparar con una potencia desgarradora Asi que ahora si puedo agarrar toda la basura que me encuentre porque a fin de cuentas me va a servir para Para ponersela a mi arma nueva miren le pongo recargar Me abre aca mi inventario y a ver aqui esta la brocha la ponemos en el arma Tenemos tambien engranajes fibra óptica fusible mechero lo pongo muelle paquete de cigarrillos lo pongo portapapeles lo pongo Tarjeta de no se que vean toda la basura que no quiera llevarme aqui la pongo y funciona perfectamente Creo que hace 40 de daño esta arma o no me acuerdo bien pero creo que si creo que hace como 40 de daño Junk jet hace 40 de daño con cualquier basura que le pongas asi que bueno vamos a continuar Hola Hola Este dice tus expectativas No lo veo claro Seria un honor alistarme Seria un honor tenerte entre nosotros Ven a verme a la comisaria y hablaremos de los detalles Ok Ya me uní a la hermandad ¿Por qué me uno a la hermandad? Bueno en el episodio anterior si recuerdan Tenia como objetivo opcional venir con la hermandad Ir con los del ferrocarril o ir con los minutemen Y yo opte por ir con la hermandad porque a ellos no los conocia Ahora mismo me estoy uniendo con ellos para buscar ayuda Es que mi objetivo en realidad es este miren Semper invicta Dice vuelve a la comisaria No es este de aca nivel molecular Y el objetivo Donde Donde puedo ver el objetivo Ok aqui Dice consigue ayuda para construir el interceptor de señales Necesito conseguir ayuda de alguno de ellos tres Y yo opte pues Por venir con Con la hermandad Ok Dice que me vaya a la comisaria Y que alla nos vemos Entonces vamos a sacar el mapa Y vamos a tratar de hacer un viaje rapido Con todo y corte incluido Porque ya saben que esto se tarda Una eternidad Asi que bueno Nos vamos a la comisaria En 3 2 1 Listo Ya estamos aqui Y parece que albondiga encontro algo de este lado Que encontraste albondiga Que encontraste Dice que encontro algo Pero yo no veo absolutamente nada Ah ok Y es esto Bala de 10 milimetros Oh que buen perrito Que buen perrito Muy bien nos metemos a la comisaria Ahora si Para ver que es lo que nos esta esperando dentro Y ver si Puedo volver a surtir mi Mi arsenal Porque siendo la comisaria Deberian tener municion Que les llega A cada rato No Hola Hola Ya me Ya soy parte del equipo Y vean que pistolota Me encontre Bueno Antes de comenzar con esto Bueno Antes de continuar Porque Comenzado Ya esta Ahora Voy a dar Voy a dar una vueltecita Por aqui A ver si encontramos Mas municion O por lo menos basura Para ponerle A mi A mi arma Es que La municion Ya no se donde estará Saben Ya no se donde encontrar mas municion Igual podria Iniciar la misión de una vez Al cabo Creo que tengo suficiente Hola Hola Este Visitar El Pride When No te fallare Bromear Esperaba algo mas No te fallare No tienes nada mas Que demostrarme Conseguir el transmisor Fue mas que suficiente Has decidido quedarte Esperaba que cogieras la paga Y te largaras Sarcasmo Te molesta que me quede Te molesta que me quede Tal vez Ya tengo bastantes problemas Con los mutantes Y los salvajes No necesito mas preocupaciones Riz Es suficiente Os guste o no Tendreis que aprender A trabajar juntos Y tu Tienes que entender Lo que significa Formar parte de la hermandad No somos soldados de fortuna Somos un ejército Y hemos dedicado la vida A defender un estricto Código ético Si te quedas con nosotros Tendrás que obedecer Estos principios Sin dudarlo Entendido Código ético Experiencia militar No te preocupes He estado en el ejército Perfecto En ese caso No hará falta Que te suelte un sermón Así que iré Directamente al grano A los que están a mis órdenes Solo les pido dos cosas Sinceridad Y respeto Tienes que obedecer Y comportarte Si te doy una orden La obedeces Así de sencillo Queda un último asunto pendiente Que quería dejar solucionado Voy a recomendar Que te asciendan Al rango de caballero Vámonos Vámonos Pero quería que te enteraras antes Vámonos Gracias No me des las gracias Sigue despuntando En tus obligaciones Soldado Ad victoriam Caballero Ni siquiera sabe Lo que significa Haylen Ad victoriam Es Hacia la victoria Para nosotros La derrota Es inaceptable Porque luchamos Por el futuro De la humanidad Nuestro grito de guerra Es más poderoso Que cualquier arma Que esgrimas No lo olvides Nuestro grito de guerra No obstante Si quieres llevar a cabo Unas cuantas misiones Para la escriba Haylen O el caballero Riz Les vendría bien Tu ayuda Lo dejo completamente A tu criterio Avísame cuando estés En disposición De subir Ok Yo nada más Tengo una duda Me van a dar Una armadura De esas En el episodio Anterior Pedí que me diera Su arma Igual si en este episodio Le pido Que me de su armadura ¿Me la da? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe Ahora Vamos a poner cámara En primera persona Para ir a buscar Algo de munición Aquí a la parte De arriba Que no se ve Que haya nada interesante De hecho aquí No había venido Permítanme decirles Que creo que Esta parte De arriba No había venido Antes Y a lo mejor Aquí está todo El arsenal Si no encuentro Nada Atrás de esta puerta Entonces Me voy a regresar Y simplemente Vamos a comenzar Con la misión No hay absolutamente Nada Gracias por eso Regresamos Y voy a ir Con el hombre De la armadurota Ya Para comenzar De una vez Con la misión Es que Ya teniendo esta arma Prácticamente Así que tú digas Necesito munición Pues no Necesito cualquier basura Que me encuentre En el camino Y con eso Será más que suficiente ¿Nave? ¿Sí? Por supuesto que sí Nunca he visto Nada tan asombroso Te deja sin palabras ¿Verdad? Llamamos a nuestra nave Priduel Cuenta con suficientes Tropas y pertrechos Para lanzar una ofensiva A gran escala Si ha venido El maestro Maxon Está a bordo Y eso significa Guerra Ok Una guerra breve Con ese cacharro En nuestro bando La guerra será breve Ese es el plan Si la historia Ha demostrado algo Es que una exhibición Apabullante de fuerza Podría detener Un conflicto Antes de que estalle Dicho esto Estás a punto De conocer el Priduen Con todo el lujo De detalles Recovido órdenes Para que ambos Nos presentemos De inmediato Sígueme hasta la azotea De la comisaría Vamos a darnos Un paseito Uy Entonces esta misión Va a ser Un poquito más Complicada De lo De lo normal Dice que vayamos A la azotea De allá vengo Allá es a donde Acabo de subir Y me tuve que regresar Bueno Ya Basta ¿Por qué hago viajes En vano? Siempre me pregunto ¿Por qué tendré Que hacer viajes En vano? Pero así es este juego Así que me tengo Que aguantar Ábrele Ándale Que tengo prisa Rápido Ábrete Ahora yo no la puedo Abrir yo No la puedo abrir ¿Se dan cuenta? A ver Me alejo Y regreso Y ya puedo Ven Así se soluciona Este pequeño Este pequeñísimo bug Así se soluciona El bug de la comisaría Si no te deja abrir La puerta Retrocede Uy Mira nada más Montar Montar a la nave Hola Ya llegué Me dan un tour Uy Voy a disparar Con esta Voy a disparar Con esta Te recomiendo Que hagas Buen uso De ella Asegúrate De identificar Bien los blancos Antes de empezar A disparar No queremos Dar a los lugareños Por accidente Ok ¿Cuáles son los blancos? Los blancos Bueno Pues ustedes me avisan Porque yo No veo Nada desde aquí Ustedes me avisan Cuando haya algún Objetivo para disparar Ok Pues yo nada más Estoy haciendo estos trabajos Porque necesito ayuda Mira el perrito Me está viendo el perrito ¿Ya lo vieron? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere albóndiga? ¿Quién te quiere? Auxilio Estoy siendo abducido Por una nave Ok Pues ya estamos aquí En el aeropuerto De Boston Después de un viaje Largo y aburrido Y no apareció Ningún solo Ni un solo objetivo ¿Me bajo de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo me bajo? ¿Hola? 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 Ok Ya Ya vi Como llego Para bajarme Fue un viaje Demasiado largo Y aburrido Así que Permiso concedido Bienvenido Paladín Permítame ser el primero En felicitarle Por el éxito De la misión ¿Es la nueva incorporación? Sí señor Lo he ascendido Por méritos Ha iniciado Y me gustaría Auspiciar su entrada En nuestras filas Sí Ya he leído Los informes Le agradará saber Que el maestre Maxon Ha aprobado La solicitud Y por tanto Queda a su cargo Gracias señor ¿Cuáles son mis órdenes? Debe permanecer En el Pridwen A la espera De nueva asistencia Muy bien señor Ad victoriam Capitán Ad victoriam Paladín Ad victoriam Para los dos Ahora sí Vuelve Iniciado No he acabado De informarte A ver dígame A ver dígame ¿Qué? ¿Me habla a mí? Capitán ¿Qué? Así que El paladín Danz Ha decidido Acogerte Bajo su protección No te veo Ninguna pinta De soldado Bueno Las apariciones Se engañan Por eso Insisto En escudriñar Personalmente A todos Los reclutas Que suben A bordo De esta nave He leído Los informes Del paladín Danz Cree que serás Un gran fichaje Para la hermandad Tal vez pienses Que contar Con este respaldo Es un gran voto De confianza Pero voy a dejarte Una cosa Bien clara La hermandad Del acero Ha venido A la Commonwealth Con un objetivo Muy específico Como capitán De este navío No permitiré Que nadie ponga En peligro La misión Independientemente De lo valioso Que se considere ¿Entendido? Si lo entiendo Preguntas Mis órdenes Ok Entonces me largo No Ya es todo Vamos a la arena A la arenga Hola Ok Pues allá voy Porque esa es mi orden Y soy un soldado Que obedece Las órdenes No No me simpatiza Esto mucho De estar a las órdenes De otro tipo Pero como sea Uy Pero como sea Yo todo lo estoy haciendo Para conseguir ayuda Saben Si no hago esto No voy a poder conseguir ayuda Para Para el objetivo Que tengo De entrar al instituto Necesito La ayuda De estos soldados Y si la tengo Va a ser Y que mejor Tener la ayuda De un ejército Porque Si va con los Minutemen Y los demás Son amateurs Guerreros Que tienen pistolas Chafas Y todo Pero estos no Estos si son soldados Estos si que son Soldados Ahora que hago aquí Que hago aquí ¿Has disparado ¿Has disparado una Ametralladora Rotatoria? Hace trizas A los salvajes Si, si He disparado Una de esas Ahora Ok Ya que este Mi objetivo Es que no alcanzaba A ver el punto Ese amarillo ¿Dónde está? Ah, caray Se me desapareció Paladín dance Se supone Que deberías Estar en el Discurso De Maxon Vamos Iniciado ¿Y que no es aquí? ¿Qué? ¿Que no es aquí El discurso De Maxon? A ver A ver, a ver A mí me dijeron Que estaba allí Dentro Y ahora resulta Que no está aquí Opcional Habla con el ferrocarril Ok Tengo que regresarme Supongo Me dijeron Que era de ese lado Pero al parecer Estoy siendo Engañado Cruelmente Por todas Estas personas Es aquí Sí 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 Yo sé cómo entrar Yo sé cómo entrar A su creación Synth Una abominación Robótica De la tecnología Que piensa por sí misma E imita A los seres humanos La idea De que una máquina Disponga De libre albedrío No sólo es ofensiva Sino terriblemente Peligrosa Y como el átomo Si no se controla Como es debido Tiene la capacidad De extinguirnos Como especie No estoy dispuesto A permitir Que el instituto Siga con estos experimentos Por tanto Se considera Que el instituto Y sus sins Son enemigos De la hermandad Del acero Y hay que ocuparse De ellos rápidamente Y sin piedad La campaña Será costosa Y se perderán Muchas vidas Pero al final Salvaremos A la humanidad De su peor enemigo De sí misma Ad victoriam Ad victoriam Pero yo sé Cómo entrar al instituto No está más fácil eso Ad victoriam Ad victoriam Pero Me preocupo por ellos Por las gentes De la Commonwealth Ah Ya lo leo Si tú lo dices Prepararse para la guerra Ya lo veo Están jugando con fuego Y tenemos que salvarnos Exacto Espero que lleguemos a tiempo Me niego a permitir Que se repitan Los errores del pasado Ah Impaciente ¿Qué quieres? Lo tengo claro ¿Qué quieres de mí? Quiero que empieces A responsabilizarte De este planeta Que empieces A marcar la diferencia Y por lo que he leído En los informes Del Paladín Dance Ya has tomado Ese rumbo Dado que es uno De los oficiales De campo A quien más respeto Su recomendación Es inmejorable Por lo tanto A partir de este momento Te otorgo El rango De caballero Y como corresponde A tu título Te asignaremos Un acervo armadura Para protegerte En el campo de batalla Llévala con orgullo ¡Sí! ¿Un paladín? Me esforzaré al máximo ¿Qué es un paladín? ¿Solo caballero? ¿Por qué no paladín? Como Dance La hermandad mantiene Una jerarquía estricta Regida por rangos El rango de paladín Está por encima de caballero Y Dance Tardó muchos años En alcanzarlo Si sigues siendo leal A la hermandad Estoy seguro De que tú también Lo lograrás En cualquier caso En cuanto acabes De familiarizarte Con el Pridwen Y mi personal Preséntate en la cubierta De vuelo Para recibir órdenes Te damos la bienvenida Haz que nos sintamos Orgullosos Voy a hacer que se sientan Muy orgullosos ¿Ya puedes usar qué? Ve a ver al paladín Abre tu contenedor personal Integridad de la superestructura Correcta Ok Tengo que venir De este lado Y se los dije Se los dije Al comienzo De este video En el episodio anterior Deseé con todas Mis fuerzas Que me regalaran El arma Que tenía El paladín Dance Y me la dieron Al final del video Y ahora He deseado Que me den Una armadura de estas Y me la van a dar Que ya tengo una Pero igual esta es más poderosa No lo sé ¿Qué tengo que hacer? Dijeron que vaya A mi Contenedor personal Algo así Pero no sé Dónde está No sé Dónde está eso Dice que vaya A ver al paladín Dance ¿Dónde está él? Igual Subo las escaleras Yo me acuerdo Que lo había visto En la parte de arriba Y a lo mejor Sigue por allí A lo mejor Sigue por ese Por ese rumbo ¿No? A ver Vamos a subir A ver si está Por acá Y Mi contenedor personal De eso si no tengo Ni la más mínima idea Pero supongo que También podría estar Por este Por este sitio Hola Paladín Dance Aquí estás ¿Qué tal te ha ido Con el maestro Maxon? Eh Es impresionante Edad De Maxon Es integrado Es entregado Me ha impresionado mucho Parece saber lo que le conviene A todo el mundo Exacto Sin su determinación Estaríamos perdidos Espero que aprecies Lo mucho que me arriesgo Al admitirte tan deprisa Entre nosotros No quiero ser demasiado Quisquilloso Pero si la fastidias Caeremos juntos Ok No te decepcionaré Tendré cuidado Eh ¿Por qué me empujas? Eh Patrocinador No te preocupes Tendré cuidado Bien Bien Porque tenemos mucho trabajo Por delante Y no quiero que nada Nos frene Sé que tienes muchas ganas De enfundarte la servo armadura Y atacar al instituto Pero hay que ir por partes Para ser un miembro eficaz Del equipo Tienes que aprender A moverte por la nave Y conocer a su tripulación Dado que me han encargado Oficialmente Que sea tu responsable Te recomiendo Que me lleves contigo Ok Pues vamos Me parece bien Vamos Extraordinario Enviar albóndiga A No, no, no Cancelar No, no, no A ver ¿Cómo está esto De que enviar albóndiga A Yo quiero albóndiga Pero es que también Este tipo de la servo armadura Tiene una buena cantidad De daño Y aguanta mucho más Que albóndiga Definitivamente Así que lo voy a mandar A la parada de camiones De Red Rocket Y si este me decepciona Pues volveremos a tener Albóndiga con nosotros Adiós perrito No sé cómo le vas a hacer Para bajarte de la nave Pero bueno Ya llevo a este sujeto Conmigo Y le puedo dar órdenes Aunque él es mi Mi superior ¿Qué están diciendo? Ya ni siquiera entiendo Qué es lo que dicen ¿Es aquí la mía? Mantén B Para abrir la lista de extras A ver Lista de extras Aquí Ruta de servicio Reúnete con el capitán Caballero No sé qué Reúnete con el supervisor De no sé qué Reúnete con el supervisor Pero ¿Dónde está todo eso? Un montón de objetivos En un solo lugar Escriba De la hermandad ¿Y tú quién eres? Escriba de la hermandad ¿Cuál es mi servo armadura? ¿Cuál es mi servo armadura? Núcleo de fusión Uy Uy Este tiene núcleo de fusión Este también Supervisor Ingram Así que eres el nuevo fichaje De quien me han hablado Ajá No eres lo que me esperaba ¿Por qué? Porque estoy chiquito Nada más por eso Esperabas Parece que te decepciona Te pareces un tanto decepcionada No decepcionada Sino sorprendida No te pareces a los germenses Que suelen enrolarse En cualquier caso Como has venido a verme Será mejor que zangemos el tema Me llamo Ingram Y me puedes encontrar En este maravilloso agujero Grasiento Si la servo armadura Te aprieta la entrepierna El Pridwen va a estrellarse O un robot se ha vuelto loco Ven a verme Ok Bandeja llena Vaya Parece que andas bastante liada ¿Liada? Estoy más liada Que la pata de un romano En esta bañera No pasa un solo día Sin que se rompan Cinco o seis cosas Y como no salgo de aquí Cada vez estoy menos animada El trabajo tiende a acumularse La verdad es que parece Que lo llevas bastante bien Supongo que es mejor Que la alternativa Bueno Seguro que has venido Para hacerte con una servo armadura Eso sí Es una T60 Bastante apañada En el hangar 3 Que es toda tuya El actuador de la pierna izquierda Se engancha un poco Pero mantendrá a raya A los tiparracos Ami Y si necesitas reparar Tu servo armadura Usa los talleres Con toda confianza Ahora Si me disculpas Tengo que volver al trabajo O sea que ya tengo Taller gratis De servo armadura Ya tengo servo armaduras gratis Y la fregada Y la fregada Esto Me lo puedo robar Y esto es mío Este es mío Creo Creo que sí Si no A ver Me pongo la parte de atrás Y entrar Esta es la mía Uy que bonito Uy que bonito Y ya tiene núcleo de De fusión Así que No hay bronca En ese aspecto Hola Si me siento poderoso Y ya estoy de tu tamaño Que tal Ya estoy de tu tamaño No de hecho hasta estoy más grandote Estoy más grandote Ahora que tenemos que hacer Dime Cuáles son las órdenes Oye Necesitas algo Ah no pues es que él es mi Yo soy el que le da órdenes A él ahora Uy ya tengo mi armadura Vean nada más Que monstruo soy Y el núcleo de fusión Espero que le dure Bastante tiempo No sé ahorita cuál será mi misión Pero por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Dentro de mi servo armadura Y nos vemos la próxima Chiao Ve Hasta mi pistolita La puedo agarrar con toda facilidad